Un cazador norteamericano se aproxima a su presa. Él asume que después de haberle disparado, debe estar al menos herido gravemente, frío como paleta. Y puede entonces tomar el botín. Cuando se aproxima y observa sus ojos cerrados y su sangre corriendo, casi da por sentado que lo había matado. Sin embargo, al corroborar por seguridad y darle una pequeña patada, recibe una sorpresa de miedo. Cuando el venado salta unos tres pies desde el suelo y huye hacia el bosque por entre los árboles. Esto es por supuesto bastante extraño. Y a no ser que la herida no haya sido muy profunda, realmente la manera en la que el animal saltó viene a ser de lo más extraño. En el sitio en donde se subió el video original, hay todo tipo de reacciones. Reacciones que sugieren que el venado estaba poseído u otras tal vez más sujetas a teorías no tan paranormales. Como que simplemente el venado tuvo la fuerza suficiente para ponerse de pie asustado porque se dio cuenta de que el hombre se le aproximaba. Muchas cosas por el estilo de este suceso quedan registradas en video y se pueden catalogar como paranormales al no tener una explicación lógica. Lo más extraño dentro de este caso es que el venado se aprecia inmóvil y sangrando. Momento en el que cualquiera pensaría que no tendría escapatoria del cruel cazador. Si a ti se te ocurre una explicación para esto que acabas de ver, por favor coméntala sin importar lo fantástica o simple que pueda ser. Muchas gracias por apreciar este video y también te agradezco mucho si lo compartes con tus amigos. ¡Gracias por ver el video!